Hola, soy la doctora Alexander, cirujana plástica y orgullosa latina con Duly Health and Care. Hoy les quería comentar de todas las cosas que tenemos que celebrar en el mes de octubre. Primero, hoy es el día nacional de los médicos latinos en Estados Unidos. Seguimos las celebraciones del mes de la herencia hispana y en el mes de octubre comenzamos a celebrar todos los avances que hemos hecho con el tratamiento de cáncer de mama. Celebramos todas las personas que han sido afectadas por esta enfermedad. Cirujana plástica, tengo el orgullo de ser miembro del equipo de tratamiento de cáncer de mama de Duly. Como miembro de este equipo tengo la oportunidad de ayudar a los pacientes a recuperar sus vidas y sus cuerpos después del tratamiento de cáncer de mama. También como latina, tengo que reconocer que existe una disparidad entre el tratamiento de cáncer de mama en la población latina comparado con el resto de la población. Mientras hemos hecho muchos avances y hemos bajado la mortalidad del cáncer de mama a un 40% en los, por un 40% en los últimos 30 años, existe una disparidad en la población latina. Hay muchos factores que contribuyen a esa disparidad. Tenemos genética, estilos de vida. Sin embargo, también reconozco que hay un problema de acceso a los servicios de salud. Hay falta de investigación en el campo de cáncer de mama en las poblaciones latinas y las minorías. Y tenemos que también educar a la población a que busquen servicios de chequeos de mamografía temprano para poder detectar el cáncer de mama temprano. Así podremos bajar esta estadística. El primer paso que podemos hacer es educar a la población. Saber que la mejor defensa que tenemos contra el cáncer de mama es una detección temprana. Comenzar con exámenes de mama todos los meses a cualquier edad. Y después de los 40 años, comenzar con un mamograma anual. Juntos podemos reducir las diferencias raciales y socioeconómicas que existen en la comunidad y bajar esta estadística para poder cerrar la disparidad que existe en la comunidad latina y el cáncer de mama, la detección del cáncer de mama. Para obtener más información acerca del cáncer de mama y los servicios que ofrecemos en Juli, pueden visitar la página www.juli.com.